Mérida. Guió la película Entre dos Aguas, del español Isaac y la Cuesta, ganó la concha de oro de la edición 66 del Festival Internacional de Cine de San Sebastián que llegó a su fin este sábado. El presidente del jurado de la sección oficial del certamen vasco, Alexander Payne, dio a conocer el galardón, el segundo que se lleva el cineasta catalán, quien en 2011 logró la concha de oro con las pasos dobles, un filme muy criticado. A continuación, una galería fotográfica de la gala, Fotos, Notimex, F.Y.A.P. A continuación, una galería fotográfica de oro con las pasos dobles, un filme muy criticado. A continuación, una galería fotográfica de oro con las pasos dobles, un filme muy criticado.